Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak te quiero dar las gracias con la mano en el corazón por ser parte de estos más de 90 mil suscriptores que hacen crecer este canal día a día y todo esto es gracias a ti de lo que te voy a hablar a continuación es de esta serie de 7 liberaciones que se han realizado durante estos días que hay para todos los gustos la primera que vamos a estar viendo es sobre el gestor de paquetes Installer que ha recibido una tremenda actualización, hace tiempo que no venía una y sin duda es uno de mis favoritos, es el segundo que yo estoy allí utilizando siempre en mi teléfono y el primero que estoy ocupando en mi equipo, esta es la segunda liberación y tiene que ver con Xilio, que ya dejó de ser una versión beta y ahora se puede estar ocupando la 2.1 que trae más de 30 mejoras, es realmente asombrosa esta actualización que ellos finalmente ya han liberado de hecho, para saber cómo es cada una de esas novedades, te voy a dejar este revisado ahí en la descripción y si es que quieres tener Xilio en el jailbreak de Uncover, también lo puedes conseguir con este video que te voy a dejar y si quieres tenerlo con Check Rain, también es posible la tercera liberación que vamos a estar hablando, viene de parte de Patreon F del chinito, ¿por qué? porque hace unos días atrás nos estuvo confirmando de que iba a participar del evento del Black Hat donde iba a ser la liberación de este exploit que si bien hay que bajar un poco los humos esta primera liberación que realizó, la estuvo aclarando el mismo Coolstar ya que dijo que esto iba a ser útil solamente en los siguientes dispositivos y obviamente no todos los poseen pero esto como llegan hasta iOS 12 vamos a tener la actualización de todo lo que es el jailbreak de Quimera con esta novedad que acaba de lanzar el chinito y probablemente vamos a ver si es que Uncover también la está adoptando en su jailbreak la cuarta liberación viene de parte de Apple sabemos que ya estamos en la beta de iOS 14.7 y de parte de Tommy tenemos nuevamente la confirmación de que el jailbreak de por vida, el imparcheable Check Rain está funcionando en esta beta, incluso en 14.6 que va a ser liberado en los próximos días así que si es que quieres estar realizando ese jailbreak te voy a dejar este tutorial que si bien es hasta 14.5.1 aplica sin ningún problema a 14.6 y 14.7 recuerda que este jailbreak de Check Rain solamente es compatible con los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior la quinta liberación que vamos a estar viendo hoy día viene de parte de Justin Sherman que también estuvo liberando lo que podemos ver acá un trabajo que había comenzado Brandon Assad esta gallina de los huevos de oro que Apple lo estuvo tomando y se lo llevó a trabajar con ellos debido a esa gran inteligencia que tenía y bueno, la herramienta que él estuvo liberando si bien es compatible con los dispositivos A11 que obviamente están ligados con el jailbreak de Check Rain va a permitir estar encontrando más vulnerabilidades y estar probando si es que efectivamente estas pueden estar sirviendo en los dispositivos A12, A13 y A14 la virtud de esta liberación es que es una herramienta en código abierto que es absolutamente gratuita y la pregunta viene a ser entonces ¿cuáles son las novedades con los dispositivos más recientes? los iPhone que tienen un procesador A12 los A13 y también los A14 pero antes te voy a recomendar este sorteo de iMyPhone Lock Whipper que te va a permitir estar eliminando el código y el Apple ID tal como lo muestro en el paso a paso de este video y si, se realizó toda una conversación que se publicó como cada fin de semana junto con Braw sobre todo con una comparación bastante objetiva con Android 12 y otro sorteo que va a terminar el día de hoy es el de Download Easy este tuit que te permite estar descargando cualquier video, foto o música de la red social que tú quieras ahora sí, vámonos entonces con la siguiente liberación que vendría a ser la sexta pero antes de aquello vamos a contextualizar un poco tenemos al equipo de hackers del Mother Pwner que estuvo liberando el exploit del Cicuta Virosa que luego fue tomado por el chinito de Pattern y gracias a ellos dos es que se pudo estar actualizando el Jailbreak de Uncover, el Jailbreak de Taurin incluso Cicuta Virosa fue implementado en Odyssey para iOS 13 bueno, tenemos el siguiente estado en el cual nos decían de que había una posibilidad de estar realizando el Jailbreak a través de Safari y todo eso se realizaría tal como aparece acá a través del WebKit y cuál sería la sexta liberación viene de parte de OGIN ellos nos estuvieron compartiendo todo lo que es un exploit tremendamente poderoso y en gran manera dañino de hecho, lo que compartió ella en su GitHub vendría a ser un WebKit RCE eso quiere decir que tiene un código que se puede estar ejecutando de manera remota es decir, desde un dispositivo a otro y sí, todo esto podría realizarse a través de Safari de hecho, él no estuvo compartiendo de que solamente compartió la parte del WebKit no quiso estar incluyendo el Pack Bypass y todo lo que son los permisos de lectura y escritura que obviamente permiten realizar el Jailbreak porque este exploit en las manos equivocadas uff, podría estar causando un montón de daño ahora, ¿significa que por eso este exploit va a quedar en el olvido? no, el mismo estuvo diciendo que funciona hasta 14.1 y sabemos que 14.1 también es vulnerable con el exploit del Cicuta Virosa que estuvo lanzando el Mother Pwner y lo estuvo puliendo ahí luego el chinito así que con la liberación de OGIN podríamos tener una actualización de Uncover y también del Jailbreak de Taurina para estarlo realizando directamente desde Safari y sí, solamente estaría llegando hasta iOS 14.1 entonces algunos se preguntan ¿qué pasa con las versiones superiores de iOS? bueno, ahí se viene la séptima y última liberación de este video porque Rpwnage, que sabemos que es integrante del equipo del proyecto Manticore nos estuvo compartiendo en su cuenta de Twitter la siguiente publicación donde nos mostraba todo lo que es la base para estar construyendo un Jailbreak a través de Safari y de hecho, él mismo lo estuvo compartiendo ahí en su GitHub aclarando que incluso funciona en iOS 14.5 y un signo más eso quiere decir superiores eso implica que 14.5.1, 14.6 y la beta de 14.7 también son vulnerables él también nos menciona que podría estar adaptando todo lo que es este exploit al WebKit para estar haciéndolo funcionar en iOS 14.3 con el exploit del Cicuta Virosa eso se traduce como estar disfrutando el mismo Jailbreak que tenemos al día de hoy con Uncover y con Taurin hasta iOS 14.3 pero ahora vendría de la mano del Jailbreak de Manticore y eso nos llevaría a estar reviviendo esos hermosos días que teníamos en el pasado para ingresar a Safari pinchar un enlace y estar haciendo el Jailbreak y es acá donde me encantaría decirte que hay una octava liberación pero lamentablemente es la que estamos esperando ¿de qué habla él? de tener todo lo que es un exploit que ataque allí al Kernel para estar realizando finalmente el Jailbreak definitivo que estamos esperando por ahora tenemos todas las piezas para estar haciéndolo a través de Safari solo faltaría que sea liberado este exploit del Kernel y una vez que eso ocurra incluso podría estarse implementando este Jailbreak Fan Tether que te hablaba hace un tiempo atrás también conocido como el auto ejecutable eso quiere decir que el dispositivo se va a apagar y cuando se encienda tú lo desbloqueas automáticamente va a empezar a ser el Jailbreak en ese instante por ahora nadie tiene que estarse moviendo en la versión de iOS en la que se encuentra en especial los que tienen Jailbreak tienen que quedarse allí y nadie actualice tiene que quedarse cada uno donde está ahora mismo y obviamente seguir los viejos consejos que siempre se entregan estar guardando los SHSH para estar luego instalando 14.5 estas versiones que no se firman y obviamente tener bloqueadas las actualizaciones de iOS para quedarnos esperando simplemente cuando todo esto ocurra y cuando suceda tú ya sabes que te lo voy a estar contando acá en este canal porque subo contenido relacionado con el Jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chau chao Gracias por ver el video.